Despertar, si tú no vas a despertarme, ya no estoy oído Al camino, al placer del amor, dibujemos nuestros cuerpos Despertar, si no vas a despertarme, ya no te cuente, ya no te cuente, no quiero No, no te cuente, al placer del amor, dibujemos nuestras casas willy, pues, el capitulo del amor, dibujemos nuestras casas que más que más que más que más, baby ¡Suscríbete al canal!